Bienvenidos a la oportunidad de adquirir una estupenda planta baja en la hermosa espiral Vilafranca del Penedes. Esta joya inmobiliaria ha sido totalmente reformada y está lista para que puedas entrar a vivir con tu familia. Disfrutarás de la belleza de lo tradicional y lo moderno, ya que la finca en la que se encuentra esta maravillosa vivienda fue construida en el año 1691. Imagina vivir en un lugar lleno de historia y encanto, rodeado de pocos vecinos para una mayor intimidad. Con una superficie construida de 70 metros cuadrados, este acogedor hogar ofrece un diseño totalmente exterior que permitirá que la luz natural ilumine cada rincón. Cuando ingreses, serás recibido por un espacioso y luminoso salón comedor que cuenta con una salida directa a un encantador patio de 33 metros cuadrados, el lugar perfecto para disfrutar de tus momentos al aire libre en privacidad. La cocina es independiente, lo que te brinda una mayor comodidad y espacio para explorar tus habilidades culinarias. Además, la vivienda cuenta con cuatro habitaciones, incluyendo dos habitaciones dobles, que te ofrecen el espacio perfecto para acomodar a toda tu familia. Para mayor comodidad, la planta baja también incluye un baño completo, un lavadero y un trastero, lo que te permite mantener tu hogar organizado y ordenado sin esfuerzo. Imagina tu futuro aquí, en un lugar lleno de encanto histórico y con todas las comodidades modernas que necesitas para una vida plena. Esta planta baja está lista para que te mudes, sin necesidad de realizar ninguna obra adicional. No pierdas esta oportunidad única de conseguir el hogar de tus sueños. Contáctanos hoy mismo para concertar una visita y descubrir todo lo que esta magnífica planta baja tiene para ofrecerte a ti y a tu familia.